Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estoy en la modalidad de Skyworks Y este es Joder Si he parado así rapidamente a hablar es porque Ay amigo A ver es porque le di un guantazo al micro vale Osea le di Ahí con la mano porque todo emocionado Viste es mi primer video Después de mi primer video Mi primera partida Claro Si literal miran pero después de que Pues se acuerdan que estaba de vacaciones Y todos los videos estaban programados Pues si este es el primero que He comenzado a grabar Después de vacaciones Como saben ACAR actualmente Campa un poquito entonces por motivos De De varias cosas Por motivos que tiene ACAR y bueno Pues ha cambiado y ha cambiado Si me estas jodiendo Si me estas jodiendo Amigo Acabo de llegar Y no pienso morir Literal Literal Ahora el que muere soy yo Ahora el que casi muere Soy yo ¿No? Claro Claro, claro, claro A ver Esto por aquí Esto por aquí y esto por acá Vale Hombre Pero si buenas tardes Buenas tardes Como le va a gustar la vida Ok Dime que tiene Manzanita Necesito lava Necesito un poquito de lava Ahí Perfectísimo Casco No es el casco que quisiera tener Pero Peor es Estar sin nada Literal Osea Ya esta Peor es no tener casco Chicos Estoy frio No me critiquen ni nada Porque si Es mi primer partida No he tocado el minecraft En aproximadamente Dos meses Tres meses Dos meses Dos Pinches meses Sotes No He tocado el minecraft Entonces A ver No ma Este Este vato sabe 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 Por si acaso Por si acaso Es que Chicos Estoy Apenas he prendido la compu Me he puesto a jugar Ok Osea Tienen que entenderme No amigo No estoy con vida llena Espérate que no Espérate que no Estaba con vida llena Espérate que no Estaba con vida llena Tira 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 No ma No ma Que asquerosidad Me acabo de trabar No ma No ma Eres un asqueroso Eres un asqueroso Eres un asqueroso Me quisiste votar Anda Adiós Dime que la gano Uh Prima partida de ganada Chicos Y acabo Nah Pues ya esta La emoción La emoción La emoción De volver a tocar la PC Bueno pues chicos Estamos aquí en la siguiente partidita Por cierto La partida anterior Yo la empecé a los 5 Ya ni me acuerdo Viste Ya ni me acuerdo Pero bueno Ahí editándolo lo veo Editando veo Si lo hice bien o lo hice mal Porque ya sinceramente No me acuerdo Y bueno Tu ves Eh Joder hermano Tu no puedes creer Que me toque así Tan feo esto Que me toque algo Tan Cacurris Si verdad No 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 Siguiente Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partidita Y la ultima También depende Y Bueno depende No Siguiente y ultima Y ya esta Eh Me gustaría también bajar Por el otro Pero como voy mas o menos Bien de armor No voy a bajar Por ese cofre Y ya esta Y ya estaría Eh A ver Esto iría así Y esto iría así Eh Listo Ok Ok Eh eh Quietito Anda A freír esparraguetes A freír esparraguetes Tírame ahora No puedes tirarme No Ahí esta Ahí esta Ok No me viene Por el momento Genial Eh No me viene nadie También Pongo Las botitas Míralo Que va chetisimo Que va Hasta mas no poder Tomo Ay amigo Ahorita No 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 es igual Lo que me falta Es el pantalón Y no Y No la pechera Ok Sigue faltando Un pantalón El vato Que hace Mira pobrecito A quien le mete flecha Le digo Mira pobrecito Aquí le mete flecha Y yo ahí también lanzando Dando con mas ganas Hola wey Hola Mira tu tienes un pantalón Que sinceramente Si te logro matar Me lo llevo Me lo llevo Y me lo llevo A ver A ver Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Eh Quietito Quietito Parce No viene nadie Uy Me siento raro O sea No es que este raro En si Porque Quiero Si no En plan Como de un poquito De rareza Rareza Al Al jugar Al presionar Las teclas A ver Tira 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 tu pa abajo Querías Matarme o que A ver Mira aquí Tengo otro A ver Primo 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 amigo Tío Eh Vale Ala Míralo 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 Donde estás A ver Tira 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 Anda Adiós Tocame Ay Que te acabas de llevar al pulpo Por sapo Por metido Nadie te dijo Métete Mira quien me queda Cuidado Paz Me queda Claro Se has pasado Toda la pinche rato Todo el Pinche partida Aquí metido En tu pinche islita Y yo La verdad Me acabo de partir Las patas Me acabo de partir Las patas Pero He ganado Pues bueno chicos Hasta que el video de hoy Espero les haya gustado La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartilo con todos Sus amigos Nos vemos en la próxima Ya estoy de regreso Ya se vienen los directos Y bueno Tal vez Se vengan los directos Antes de que publique este video Adiós Chau